Un hombre de aproximadamente 32 años de edad fue ejecutado la mañana de este jueves en la calle Sabino de la Agencia Candiani, al sur de la ciudad capital. Los reportes preliminares señalaron que el hombre identificado como Eder Seferino Hernández, de 32 a 34 años de edad, era originario de Santa María Huatulco, que encaminaba por la zona cuando fue atacado a balazos. En el lugar en donde arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, de la Agencia Estatal de Investigaciones, hallaron al menos ocho casquillos percutidos. Hasta el momento, se desconoce el móvil de los hechos. El último reporte que se obtuvo fue que el ataque se realizó por un grupo de personas que viajaban en un vehículo compacto. La ejecución de este día se suma a los más de 76 homicidios dolosos que el Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene registrados tan solo en enero de este 2018. Pero además, se suma también a los más de 15 asesinatos perpetrados en tan solo 24 horas el pasado 15 de febrero en distintos municipios de Oaxaca, así como de los siete asesinados en la comunidad de San Juan La Chigaya del municipio de Guejutla de Crespo. Con estas cifras, Oaxaca sigue estando dentro de los focos rojos como uno de los estados con mayores índices de violencia, esto según datos de las organizaciones no gubernamentales como semáforo delictivo. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.